Y hola chicos como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y hola chicos como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Chicos en el dia de hoy te voy a enseñar como conseguir la nueva mp40 Chicos le traigo un nuevo video, un saludo para el rey Es un suscriptor super bacano, tambien chicos vayan a seguirlo a su canal Se llama a si mismo el rayita rey Y asi es que vayan a seguir lo que es un pro player Y de verdad juega bacanisimo crack Asi es que vayan a seguirlo para que jueguen tambien con el Chicos asi es que vamos a hacer el video de como conseguir la nueva mp40 Te voy a enseñar chicos Primeramente te voy a decir a todo Que muchas gracias a todo por llegar a los 100k Ya somos 100 y pico de k De verdad no me la creo Y les dije que cuando llegariamos a los 100k Ibanos a hacer un sorteo o un evento De regalarle muchas cosas a la persona que siempre me apoyaron A la persona que siempre estan ahi apoyandome Entonces chicos que pasa? Ya llego el tiempo, ya llego la hora Lo que vamos a hacer es que vamos a elegir Personita que no tengan la mp40 Personita que todavía no la hayan sacado Por x razón, porque no tengan dinero O porque su familia no le deja recargar O porque no pueden recargar Por cualquier tipo de razon chicos Voy a estar regalandole lo que es una recarga de 500 diamantes A cada personita Y que mejor que empezar de una vez Y empezar de una vez a empezar a regalarle una recarguita A esos cracks Chicos ya les dije Para poder conseguir este mp40 necesitan diamantes Y la personita la mayoría no tiene Ni como tirar el primer giro El primer giro cuesta 9 diamantes Hay personitas que no tienen ni esos 9 diamantes Y le gustaría tener esta nueva arma Que esta demasiado rota La nueva mp40 evolutiva Y de verdad me da mucha pena Con algunas personitas que no pueden Por x razones No pueden recargar No pueden hacer nada Entonces pues le vamos a hoy En este día vamos a empezar con ese nuevo evento Yo voy a estarlo ayudando Voy a estarlo apoyando A todas las personitas Que también me estén apoyando A mis chicos también recuerden Que para yo poderlo apoyar a ustedes Ustedes tienen que apoyarme A mi si yo veo mucho apoyo En los videos Pues siempre voy a estar pendiente de ustedes Vamos a mandar dos recargas de una vez A las personitas que siempre me están apoyando En los videos Siempre, siempre, siempre Aquí en pantalla Miren este mensaje Muy, muy, pero muy hermoso De esta personita Que me comentó Demasiado épico Miren ahí Todas las cosas bonitas Que me dice Muchas gracias Pero te hace falta el ID Recuerda que tienes que dejarme el ID Te ganaste una recarga Pero tienes que dejarme el ID Vamos a poner otro comentario positivo Aquí chicos Bien, miren este otro Muy bonito El comentario Demasiado épico Chicos También te ganaste una recarga Recuerda dejar tu ID Chicos Miren Vamos a mandar dos recargas Ahora mismo Vamos a buscar dos recargas A dos personas Que hayan cumplido los requisitos Y que tengan el ID Bien chicos Miren Vamos a mandar dos recargas Inmediatamente Vamos a buscar aquí Dos personitas Que tengan el ID Hecho de una vez Para que se puedan comprar La nueva MP40 Para que se puedan conseguir La nueva MP40 Vamos a ver chicos Entonces la primera persona Que se va a ganar su recarga De 500 diamantes Gratis Por completar los requisitos Es Back Vamos a ver aquí el nombre Aquí en pantalla Chicos Backboy Acel Si chico Backboy Acel Es un crack Que cumplió los requisitos En el canal Gracias hermano Aquí en pantalla Te estamos enviando Inmediatamente tu recarga De 500 diamantes Más un bono Confirma que te haya llegado Y déjamelo en los comentarios Chicos Muchas gracias A bro A ese bro Por compartir Que es el Backboy Acel Él cumplió los requisitos De la recarga Bien Vamos a buscar otra personita Vamos a mandarle Otra recarga Chicos Esto es para que se saquen Su MP40 Porque de verdad La personita Que la necesitan Y de verdad Pues déjamelo ahí En los comentarios Si de verdad Tu necesitas Una MP40 Porque no la tienes Si cumple los requisitos No importa que tu recargue O no recargue Yo te mando tu recarga Si te la gana Bien La segunda personita Crack Es T-M-K-E-U-L Es como chino Crack Mirenlo ahí en pantalla Ustedes mismos van a ver No sé mintar mucho Este nombre Pero ahí está Esta personita Por cumplir los requisitos Ahí en pantalla Se lo estoy poniendo Miren ahí chicos Los requisitos Crack Confirma que te haya llegado Tu recarga Vamos a enviarlo Vamos a confirmar Que les enviamos su recarga Una recarga De 500 diamantes Gratis Para esas dos personas Esos dos ganadores Chicos Y eso no es todo De ahora en adelante Voy a estar pendiente De ustedes Para mandarle Su regalo Su recarga A toda la personita Que me estén apoyando Si chicos Miren la personita Que hagan su regalo Totalmente gratis Miren Los requisitos Para ganarte Tu premio Tu recarga Recuerden que tenemos Un sorteo De la recarga El pase elite O un personaje El que tu elijas Así es que Nada más no es recarga Ustedes pueden elegir Un personaje Pero yo sé Que ustedes Eligen la recarga Para poder comprarse Cualquier cosa Bien chicos Miren los requisitos Para compartir el video Para ganarse Sus premios De ahora en adelante No se sorprendan Si hago un video Siempre Regalándole A la personita Voy a estar pendiente A la persona Que cumplan los pasos Los requisitos Los requisitos Son compartir El video En Facebook En Instagram En Whatsapp Dejarme su ID En los comentarios Miren hay dos personas Que yo elegí de primero Que lo puse en los comentarios Que tienen que dejarme su ID Porque se ganaron Una recarga Cada uno Pero no Hallé el ID Tienen que dejarme el ID Un comentario positivo Y dejarme su ID Y comentar el video Tienen que compartir El video En Facebook En Instagram Y en Whatsapp Chicos Si haces esos requisitos También tienes que seguirme En Instagram Que ahí también Le mando captura A las personas Que se ganaron Su recarga Bien Entonces sígueme En Instagram Ahí te voy a dejar Todas mis redes sociales Y abajo te sale El Lobo Negro Free Fire En Instagram El Lobo Negro Free Fire En Facebook El Lobo Negro Free Fire En Whatsapp El Lobo Negro Free Fire Y también en YouTube Bien chicos Entonces miren Búsqueme ahí Y muchas gracias A todos De verdad Por el apoyo De ahora en adelante Voy a estar súper pendiente A ustedes Gracias por regalarme Eso 100k De verdad Muchas bendiciones Para todo Un saludo para el rey Vayan a seguirlo A su cuenta Que de verdad También está demasiado Buenardo Y chicos De verdad Si yo veo Que este video Tiene mucho apoyo Voy a seguir Ayudándolo a todos Recuerden compartir El video Suscribirse Activar la campanita Dejar su like Y dejar su comentario Y el ID Y la razón Por qué quieren La recarga O por qué quieren El regalo Tienen que dejarme La razón Bien chicos Así es que muchas gracias Y hasta la próxima Bye bye crack Tranquilo Tampoco lo entendí A la primera Y eso que decían Que nunca iba a servir Para nada